Hola, aquí os quiero mostrar el principio de la construcción de un calla de madera. En este caso es un modelo 9-Henom. Este calla, la estructura queda formada con una viga central, en este caso es de aluminio, aunque podría ser de otros materiales. Es importante que sea rígida y fuerte para que el casco no se deforme. Bien, aquí vemos la pieza de popa con un inserto de madera, donde luego morirán las tiras de popa. Aquí las cuadernas, que van separadas unos 30 centímetros y medio, en este caso. Aquí ya tenéis. Aquí vamos a la forma de proa. Es muy importante cuando colocamos estas cuadernas que queden perfectamente alineadas. Para ello, lo ideal es utilizar un láser, o en el peor de los casos, un cabo. Es importante, como yo digo, dedicarle un poco de tiempo a este menester, puesto que una vez que el casco no quede perfectamente equilibrado, no tendrá arreglo. Merece mucho la pena. Por la estética del barco y por el comportamiento a la hora de navegar. En este caso, las cuadernas o estaciones están fijadas solamente con cordones de silicona térmica a un lado y a otro. Con esto he pretendido agilizar el sistema y aliviar peso a la hora de moverlo. El caso habitual sería utilizando una serie de separadores, como este caso, que van de cuaderno a cuaderno, y luego, por mediante unas cuñas, se ejerce presión. Estoy probando este nuevo sistema a ver qué tal. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Adiós!